Vamos a ver mi dragón, ya metió Por ahora vamos a ver compadre Ahora si este tremendísimo viento negro Que no se quiere acomodar, vamos a ver, cuidado, vámonos Una más rápida, vaya, 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 vaya Vaya salida, vaya salida por el mancho Grande mi jersey Vamos a ver compadre Ustedes no se me desesperen, datos de Jalisco Vaya salida, vaya salida, vaya banda Vaya natal, vaya reparos Vamos a ver mi compadre Vamos a ver mi compadre Cuidado, cuidado compadre, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Vaya salida, vaya salida, vaya salida, vaya salida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!